El Observatorio de la Deuda Social Argentina realizó una serie de estudios sobre el impacto social de las medidas de aislamiento obligatorio por el COVID-19. Esto es en el área metropolitana de Buenos Aires y estamos en comunicación con Solange Rodríguez Espíndola. Es licenciada y doctora en psicología, investigadora del Observatorio de la UCA. Buenos días Solange, gracias por estos minutos con Canal 10 en la provincia de Río Negro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, sabemos que han realizado este importante relevamiento de los primeros meses de la pandemia. ¿Cuáles han sido los resultados que han obtenido? Bueno, en realidad nosotros relevamos todos los años en el tercer trimestre en toda la Argentina, en todo el área urbana de Argentina. En mayo hicimos un relevamiento en plena situación de cuarentena, digamos, en los primeros meses de inicio de cuarentena en el área metropolitana. Y ahora, digamos, en lo que sería de nuevo el tercer trimestre de 2020, volvemos a relevar, pero a toda el área urbana de Argentina. Los datos que yo te cuento o lo que te estoy contando ahora son los de mayo. Los que yo, digamos, del último relevamiento todavía no están los resultados que van a estar en diciembre, los primeros días de diciembre. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos ya en mayo y comparamos con la situación que fue entre septiembre, octubre, noviembre del año pasado, lo que nosotros notamos es cómo la población marca déficit en lo que es su salud, su acceso a la salud, su calidad de sueño, sus condiciones de sintomatología ansiosa y depresiva más elevada y especialmente connotado, ¿no? Con peores condiciones, o en la gente con peores condiciones socioeconómicas y laborales. El impacto, además, de lo que es la condición de crisis, no solo en la salud, sino también en la economía, en lo social, repercute e impacta en todo lo que tiene que ver con el aspecto de emociones, de significación también de las personas respecto a su estado general y específicamente a la sintomatología ansiosa y depresiva. En este sentido, Solange, ¿cuáles fueron los puntos quizás más alarmantes o más destacados para mencionar que tuvieron en el informe del mes de mayo? En este informe, lo llamativo y relevante fue el impacto también con respecto al aislamiento y la cuarentena en los hábitos de sueño. En los primeros meses hubo un... bueno, hago esta diferenciación porque todos lo hemos vivido, ¿no? Pero digo, en los primeros meses se vivió con mayor ansiedad todo lo que fue la pandemia, algo desconocido que impactó profundamente en toda la rutina de los hogares. Y esta rutina que se vio alterada porque, bueno, los niños no iban a la escuela, los adultos empezaron a trabajar en casa, los roles asignados a las tareas habituales de la casa también fueron modificados. Era todo muy reciente, muy novedoso y mucha dificultad también al interpretar lo que pasaba afuera, ¿no? Esto de la posibilidad del contagio, la muerte, y esto impactó notablemente en la calidad de sueño de los argentinos. En el área metropolitana, además, lo que veíamos era esta cuestión de cercanía, de representatividad, de cuidarse uno y quedarse adentro para cuidar al otro, y que al estar todos muy cerca también esto creaba esta necesidad de mayor temor y de dormir mal, despertarme, empezar a tomar medicación, tener pesadillas, mucha gente también dijo esto. Y la cuestión referida especialmente a despertarse y no poder dormir, ¿sí? Hacer cambios en las rutinas de estar más despierto de noche y dormir más de día. Y a diferencia de lo que uno pudo pensar, que en realidad al inicio de la cuarentena la gente estaba más tranquila, el contexto fue que la ansiedad era mayor y repercutía muchísimo en lo que eran los hábitos de sueño y las interacciones en lo que son los hogares por, digamos, malestar respecto a la sintomatología ansiosa y depresiva de las personas. Ajá. Solange, y sacándola un poco de los datos estadísticos, ¿hay alguna forma de recuperar de alguna forma la normalidad teniendo en cuenta el impacto en los hábitos del sueño, cómo ha cambiado esto y cómo ha afectado psicológicamente, bueno, en este caso a los argentinos, la pandemia? Todavía no tengo los resultados, pero a mí me sugiere también que, por esto de observación y perspectiva, ¿no?, de lo que hemos estado viviendo, que lo que podemos hacer y lo que nos mejora indudablemente tiene que ver con un conocimiento. En la medida que fue pasando este tiempo y vamos aprendiendo a vivir bajo estas nuevas formas, vamos aprendiendo a vivir también con respecto a lo que es la posibilidad de enfermarse, que vamos viendo cómo esto va impactando mayormente en la población y se va minimizando lo que es el riesgo o la muerte. Que esto también a veces juega en contra. ¿Por qué? Porque hace que no nos cuidemos o que, bueno, esto ya pasó, ¿no?, a lo que era al principio. Lo que es más conocido, sin embargo, ahora es como hay más casos, creo que es la situación más compleja ahora que al inicio para nosotros, y que en realidad esta sintomatología creo que en mucha gente donde hay una patología de base se incrementa. La ansiedad se ha incrementado y se sostiene, ¿no?, que ha llevado a que la gente consulte más a profesionales en la vida de la salud mental, que la gente empiece a tomar medicación incluso. O sea, si hay una patología de base o una vulnerabilidad de base a determinados aspectos que refieren a el malestar por ansiedad o por síntomas de depresión, esta instancia ha hecho que aumentara. ¿Cómo hacemos para disminuir o cómo hacemos para provocar que esto cambie? Tiene que ver también con accesos a posibilidades de ayuda, ¿sí?, o a cambios, ¿no? Que en esto también se ha argumentado de que, bueno, somos seres sociales y el contacto que tiene que ver con los demás muchas veces es súper importante, más allá de lo que pueda llegar a ser un contagio. Con recaudos, con, como decimos, ¿no?, protocolos, formas, podemos acercarnos a los demás. Tenemos que aprender a saber cómo hacerlo. Claro. Y importante, por supuesto, no abandonar la consulta con un especialista. Solange, le agradecemos mucho este contacto con Canal 10 aquí en la provincia de Río Negro para, bueno, tratar de entender un poco lo que nos está pasando. En otra oportunidad, por supuesto, vamos a volver a contactarla. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.